Buenos días, Fulvio, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Amaro. Y buenos días a los amigos televidentes, a los que están ahí cada día desde las 7 de la mañana en este subprograma de mañana. Como siempre, una propuesta de información, análisis, comentarios y entrevistas. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, cargado de contenido, hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas que decir. Pero antes vamos a saludar a Francis Rodríguez, ahí lo veo con... Va de causa, Francis, que te estoy poniendo una capita blanca. Me quise poner con ánimo de ello para no perder la costumbre. Ya, buenos días, buenos días. Fulvio, amable este es el evidente. Dios la gracia por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para afrontar estas situaciones. Y que Dios meta su mano sanadora a todo aquel que está padeciendo de alguna situación. Así es. Incluyendo al gallo. Incluyendo al gallo. Que no vaya, que no vaya a verse en la necesidad de terminar en la olla. Bueno. Señores, el contenido del programa hoy, además de las efemérides, tenemos un tema interesante. Cifras oficiales versus las presumibles de contagiados y fallecidos por coronavirus. Ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Tendremos también una entrevista con el amigo, querido amigo Darío Oleaga, presidente de la Asociación Dominicana de Productores Lácteos. De productos lácteos. Una entrevista que se contrató. Vamos a utilizar el término. Ayer en medio del programa porque Darío no pudo explicar una serie de cuestiones que está pasando ese sector. Así es que, además de eso, tendremos, por supuesto, los comentarios acostumbrados y los temas de cada uno de nosotros. Así es que, nada, mis amigos, siéntense. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver cómo se desarrolla este programa en el día de hoy, que siempre se ha desarrollado con mucha calidad y con mucha carga informativa. Bueno, vamos a ver entonces, mis amigos, las efemérides. Vamos a ver qué tenemos, qué pasó un día como hoy, 7 de abril. Bueno, y tenemos que un día como hoy, en 1855, el presidente Pedro Santana revoca los títulos de Vicario General de la Arquidiócesis, vicerector del Seminario Arceriano de la Catedral, al prevístero Elías Rodríguez Valverde. Eso ocurrió en 1855, un día como hoy. Pero tenemos, además, que un día como hoy, en 1865, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, comunica al gobierno restaurador su total respaldo y sus trámites para que el gobierno de la República Dominicana. Mientras que en 1906, el gobierno del presidente Ramón Cáceres ordena una matanza contra el líder de la República Dominicana, no lo es este, hecho que es conocido en la historia como la matanza de Guayubín. Todo esto ocurrió un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Bueno, y vamos a ver qué nos tiene Fulvio con el clima. Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, Amado. Antes de dar el clima. Fuió el día caluroso y aquí comenzó una llovizna tenue, que paró, pero está nublado y caluroso. Así es, así es. Antes de dar el clima, Amado, unirme a las oraciones de todo el pueblo y de todo el mundo, por todas las personas que están afectadas, también las condolencias a la familia y a los doctores que están en la fila, todo el personal, fuerza celestial para ellos. Bien, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, hoy vamos a tener la incidencia del viento del este-noreste que está arrastrando campos nubosos que vienen de una débil vaguada que está localizada sobre Puerto Rico. Esto incrementa el contenido de humedad en la atmósfera de la zona norte, noroeste, sureste, lo que provoca chubascos en las horas matutinas, así como hemos amanecido aquí en San Francisco de Macorís con esos chubascos. Y se incrementan un poco en las horas despertinas, ya en la tarde, como consecuencia de estas nubes que siguen llegando a nuestro territorio. Hoy tendremos temperatura calurosa, amanecimos a 22 grados y vamos a tener una máxima de 28, a veces se puede sentir a 29 y 30 grados. Para hoy el sol inicia su ascenso a las 6 y 35 y se pone allá en el horizonte a las 6 y 56 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo, alta humedad, que eso favorece mucho, déjenme decirle, cuando hay alta humedad relativa a la proliferación, a la multiplicación de virus y bacterias. Estas son las condiciones del tiempo, cuando hay una alta humedad relativa en la atmósfera, son condiciones propicias para multiplicar virus y bacterias. Entonces, esas son las condiciones que vamos a tener hoy, así que debemos de cuidarnos. Y recordarle que miércoles, jueves, viernes, tendremos un pico de lo que es índice de contaminación por la rotación del mismo virus en todo lo que es nuestra área de San Francisco de Macorís. Porque ya está circulando, ¿verdad? Sí, sería bueno que tú explicara, Julio, más adelante eso que acaba de plantear, porque es un planteamiento interesante. Bueno, quiero aprovechar para saludar a Yerjan Lantiguo, que hace un momentito ya está ahí con nosotros. Buenos días, Yerjan. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días a Julio. Y buenos días a todo el equipo que está trabajando muy duro desde hace mucho tiempo para que este programa esté en el aire desde nuestras casas. Gracias, gracias a Telenor. Mira, me comunicaron ayer en la tarde que te vieron en la esquina. ¿En China? En la esquina, en la esquina. En la esquina. En una de las esquinas de tu casa, ¿sabes? Sí, sí. Mira, tengo... Es lo único que uno puede llegar. Así es. Uno se da un paseo por la cocina, por la sala, por la habitación. Sí, sí. Bueno. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en un día más de esta cuarentena en la República Dominicana y en el mundo. Adelante, Amado. Sí, cómo no. Gracias a ti, Yerjan. Y buenos días, Carolina, que también acaba de integrarte al panel. ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina. Muy bien, gracias. Buenos días, Amado, Francis, Yerjan, Fulvio. Buenos días a toda la gente que nos ve, que está con nosotros tempranito, como siempre. Gracias por estar con nosotros en este espacio de mañana. Gracias. Bueno, y vamos a ver... Lo voy a meter en un tema medio espinoso un tanto, ¿verdad? Vamos a ver las cifras oficiales versus lo presumible de contagiados y fallecidos por el virus del coronavirus. De acuerdo con los datos oficiales dados por el Ministerio de Salud ayer, nueve casos nuevos se registraron en la provincia de personas diagnosticadas positivas con el coronavirus. Así, acumulando 141, en tanto que los casos de fallecimiento, según el Ministro de Salud, llegó a una persona, o sea, un solo fallecido, según el informe del Ministerio. De forma extraoficial se conocieron otros decesos sin confirmación de la causa de muerte, aunque se presume fueron debido al COVID-19. ¿Entienden ustedes, las cifras difundidas son reales? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Podrían las autoridades estar manejando la información de una forma quizás no muy transparente? Tercero, ¿qué ventaja habría en manipular esta información en caso de que se considere que así sea? Y si no es así, ¿por qué la falta de confianza en las informaciones al respecto? Ahí están las interrogantes. Vamos a ver si entramos al debate de estas y otras que ustedes pudieran encontrar. Adelante. Desde un principio, nosotros hemos visto, y San Francisco sobre todo, amado, y toda la gente que nos ve, donde hemos tenido un importante nivel de propagación del virus, donde hemos visto desde un principio que hay una cantidad de gente que se nos muere, y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que tanta gente se está muriendo de pulmonía, de paro respiratorio? O sea, ¿qué está pasando en San Francisco de Macorís? Y nosotros teníamos desde el principio, escuchen bien, los informes de que no estaba muriendo tanta gente, o al menos como nosotros entendíamos, al menos en San Francisco de Macorís. Y esto de alguna forma ha sido la constante, ha sido la constante, ¿por qué? Porque vemos que en esos informes oficiales que se rinden día a día, no va de la mano si se quiere con nuestro pueblo, y aquí vemos que se mueren dos, tres, cuatro y hasta cinco gentes se han muerto en un día, y cuando vemos las informaciones oficiales, cuando vemos las informaciones oficiales del ministro de Salud Pública, que dice que solo murió uno, tú dices, bueno, ¿pero qué es lo que pasa? Entramos a lo siguiente, que de hecho el mismo lo ha dicho, el mismo ministro. Bueno, es que si no se le hacen pruebas, yo no puedo venir aquí a decir que esa persona murió de eso, ¿cierto? Como bien sabemos que se le pone una nota posiblemente de COVID, posiblemente murió de eso. ¿Qué tenemos nosotros como resultado de esto? Que no vamos a tener, ni tenemos claro, el daño o el impacto que esto está teniendo, con el nivel o la cantidad de muertos, la cantidad de gente infectada, entonces tendríamos de seguido que los datos que se están arrojando, los datos ofrecidos por nuestro ministerio, no son los correctos, no están totalmente ciertos, porque a nivel estadístico, si tú veas una cifra, no que son esto, pero que no pude contabilizar a aquellos, no estás dando una información real, y eso es una debilidad que ha debido de trabajarse desde un principio y que no se ha hecho. Y cierro diciendo esto, otra de las cosas que a nosotros nos sorprende, y que le hemos tocado como en dos ocasiones acá, es la tasa de mortalidad de República Dominicana. Solo Ecuador está por encima de nosotros. La situación de Ecuador es terrible. La valoración del gobierno dominicano en torno al manejo del coronavirus también está en la tercera posición como la peor valorada. Y a nivel en América Latina, y ante todo eso tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el manejo que están teniendo las autoridades? No nos estamos teniendo las informaciones reales. Y esto es muy preocupante, señores. De hecho, vimos un video que se hizo viral en el día de ayer, de nuestro amigo Kequi, desmintiendo de manera firme, y citando caso por caso de personas que han muerto acá, que él no las ofreció en el último informe. Bueno, mira, antes de que tú cierres, antes de que tú cierres, eso que tú dices, Carolina, no podría procurar evitar el pánico. El hecho de que aquellos casos no confirmados comprueba el ministro diga, bueno, yo no puedo alegar que del COVID porque no tengo a mano la prueba. Falleció, pero no puedo decir que fue de hecho. No podría eso, por favor, oye, no podría eso estar procurando evitar el pánico. Si la sociedad entra en pánico, ¿qué podría pasar? Le dejo eso a ustedes. ¿Cuál sería una irresponsabilidad? Solo digo eso. San Francisco de Macorís es un pueblo pequeño. No te oí, Carolina, pero bueno. Sería una irresponsabilidad si es buscando evitar el pánico. Nosotros no estamos para evitar pánico. Necesitamos la realidad. No comparto tu posición, pero bueno, te la respeto. San Francisco de Macorís es un pueblo pequeño. La mayoría de la gente se conoce. El Hospital San Vicente de Paúl fue destinado para atender enfermos de COVID. Se le haga o no se le haga la prueba, porque en el hospital no están haciendo pruebas. Y se entiende que los fallecidos que salen del hospital es por COVID, aunque le pongan otra cosa. Nos tomamos el tiempo e hicimos un trabajo con los fallecidos en el cementerio La Mercedes en el mes de marzo. En el cementerio Getsemaní en el mes de marzo. Los datos que voy a dar no incluyen el cementerio privado, porque no los tengo. En marzo fueron enterradas 23 personas en las Mercedes y 77 en el Getsemaní. ¿Qué dicen esas actas de defunción? 27 de esos fallecidos fueron por COVID. Se le hizo la prueba. 27 fueron por COVID en el mes de marzo. Eso es lo oficial, ¿verdad? Sí, 28, 28 de esos fallecidos en marzo fueron por insuficiencia respiratoria, neumonía. A eso no se le hizo la prueba. Y casi todos procedían del Hospital San Vicente de Paúl. En ese cementerio faltan cinco actas por entregar, porque los familiares simplemente iban y lo tiraban. Decían, fue por COVID que murió, después le traemos la alta, no queremos ni ponerle las manos. Y en Pimentel, en el mes de marzo, comprobado, fallecieron cuatro. Si nosotros sumamos los que fallecieron aquí en San Francisco de Macorís, 27 por COVID confirmado, 28 por insuficiencia respiratoria y no neumonía, ya me está dando 55. Más de los cuatro que fallecieron por COVID en Pimentel son 59. Más de las cinco actas que faltan, que los familiares dicen que fue por COVID, son 64. Esta es la realidad. En San Francisco de Macorís, en el mes de marzo, solamente en el mes de marzo. Y ustedes pueden observar que en los boletines que da el Ministro de Salud Pública, lamentablemente, estas cifras son totalmente diferentes. Cuando aquí fallecen en el Hospital San Vicente de Paúl, cuatro personas, cinco personas, seis, siete, ocho, en el informe aparece un fallecido. ¿Cuál es el interés de a esos enfermos que están en el Hospital San Vicente de Paúl no hacerle las pruebas y poner insuficiencias respiratorias? Simplemente, a lo que yo puedo observar, la estrategia desde el lunes de la semana pasada es cambiar las estadísticas en el índice de fallecidos versus contagiados. ¿Y cuál sigue siendo el problema? El problema sigue siendo la falta de pruebas. Ayer me llamó un amigo de un centro médico solicitando conseguirle una prueba, porque el centro no tiene pruebas. Y bajo esas condiciones, con estas estadísticas totalmente diferentes, ahí es que entra la desconfianza del pueblo, entra esa falta de veracidad en los informes gubernamentales. ¿Qué están persiguiendo? Bueno, aparte de esas estadísticas, no sé. No sé, simplemente no sé. Porque si nosotros observamos los países internacionales, ellos dan la estadística sea cual sea. Ahí usted puede creer en las estadísticas. Hay 300.000 infectados, han muerto 10.000. Y se lo prueban y se lo entregan a quien quiera. Así que se debe de enfrentar cuando hay este tipo de suceso. Esto es una guerra biológica. Así que se debe de enfrentar con sinceridad, porque hay que continuar dándole seguimiento a esas personas que estuvieron cercanas a aquellos que están contagiados. Si no, no sabemos nada. Se va a seguir la contaminación igual. Y cierro con eso. Esas son las estadísticas que tengo. Se las puedo demostrar a cualquiera. Con las copias de las actas también se las puedo entregar a quien quiera. Pero lamentablemente en esas estadísticas gubernamentales yo no creo. Bien. A propósito de lo que decía la compañera Carolina y Fulvio. Nosotros dijimos aquí hace, creo que ayer, que el fin de semana pasado en una fuente de entero crédito del Hospital San Vicente de Paúl. Yo le preguntaba el sábado en la mañana. Y esa persona me decía, mira, desde el turno de ayer, que era viernes, al sábado murieron cinco personas de los que estaban internos por COVID. Estamos hablando de una fuente de primera. ¿Y qué resulta? Cuando vemos las estadísticas que está dando el ministro, parece ser que se muere una persona en el fin de semana completo. Pero parece que al propio ministro se le olvidó incluir ahí, lamentablemente, a la esposa del señor gobernador y a un doctor que había fallecido aquí en esos días. Bueno, Rafael Reyes. Rafael Reyes. También se le olvidó, aparentemente, incluir a las demás personas que habían fallecido aquí en San Francisco de Macorís ese fin de semana. Y dijo que solamente había un fallecido. Y como decía Amado, la pregunta. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que se gana? No diciendo la realidad. Por ejemplo, decía Carolina que hay gente que no se le ha hecho la prueba. ¿Pero qué pasa? Las muertes por COVID son muertes que son bastante claras. Son incluso a todos le hacen la radiografía, a lo que le decimos placa. Y se dan cuenta de que hay cambios, cambios bruscos en los pulmones. Eso no es a lo loco, porque aquí está todo el mundo informado ya de todo esto. Y le ponen insuficiencia respiratoria. Exactamente. Entonces, sí es importante para uno no entrar en el mundo de la especulación, investigar y ojalá las autoridades de aquí funcionen en esa parte, nos puedan facilitar las estadísticas de muerte por insuficiencia respiratoria de meses anteriores. Por ejemplo, de enero, diciembre y de ahí para atrás, por lo menos de seis meses, para uno hacer una comparativa de cuánta gente moría antes de que entrara el COVID en la República Dominicana por insuficiencia respiratoria. Y entonces. ¿Tú sabes cuántas fueron en marzo, Yerlán? Veintiocho. Veintiocho. Pero lo importante de eso, Julio, sería saber cuántos morían antes para uno no entrar en el campo de la especulación. Porque las estadísticas te van a decir a ti si en noviembre, por ejemplo, murieron veinticinco de insuficiencia respiratoria, entonces vemos que sería algo que es prácticamente normal y tú lo que harías es una comparativa. Pero si en meses anteriores a la entrada del COVID se morían, por ejemplo, uno o dos mensuales, entonces te vas a dar cuenta de un cambio brusco y a qué tú le vas a indigar eso al COVID? Porque los médicos saben cuando ellos le hacen la radiografía a las personas saben que hay un cambio. Yo no soy médico, verdad? Pero los reportajes de los cambios que sufren los pulmones de cada paciente cuando están afectados de COVID y entonces sería importante también que los médicos, atención a los médicos que están trabajando ahí, ustedes pertenecen a un gremio, si ustedes saben lo que está sucediendo ahí, tienen que denunciarlo al colegio médico y el colegio médico tiene que salir en esa denuncia, tiene que hacer esa denuncia y no se están contabilizando los casos como debe ser. Entonces los médicos están en la obligación de informarle a la población a través de su gremio lo que realmente está pasando. Y con eso, precisamente, un puntito, Francis, para aportar precisamente en los meses anteriores las muertes por insuficiencia respiratoria no pasaban de 3 y de 4. Se ve que hay una desproporción cuando entra el mes de marzo. Así es. Miren, la verdad que no, no me animo a hablar y a querer escuchar más estadística de muerte. Quisiera escuchar estadística de sanación. Es muy triste, muy duro. Lo que sí se refleja es que la autoridad esconde su fracaso, esconde sus debilidades. Trata de esconder su ineficacia. Y eso para mí es mucho más importante que seguir hurgando las páginas de las pérdidas humanas. Porque, en definitiva, yo lo dije al principio, no le di énfasis en que había que hacer pruebas para poder determinar una población y poder encontrar un pico. Si no hay pruebas, va a seguir a la suerte y al ojo por ciento de los médicos que hacen un esfuerzo extraordinario por rebasar la enfermedad en las personas. Para mí es altamente preocupante y que no estemos discutiendo de la verdad o no de la autoridad cuando da información. Sabemos que es más, pero hasta dónde el Estado está obligado a regular esas informaciones precisamente por esto, por lo que genera inquieta a una población. Nosotros debemos de procurar ciertamente con las críticas que se han hecho de que la autoridad de salud aquí, en especial San Francisco, especialmente San Francisco, demuestra de liderar y controlar la enfermedad. Nosotros ahora estamos en incertidumbre en nuestras casas. Nosotros estamos ahora en dolor constante por la pérdida de tantos amigos y personas por esta realidad y seguimos teniendo eventos que lo estamos presentando en videos y en cosas de que la gente aún no hemos aprendido a convivir en este periodo de cuarentena. Para buscar ya sea alimento, ir a la farmacia, la gente se sigue aglomerando, la gente cuando va llegando se van, ellos mismos se van juntando y es como ilógico. Nadie quiere estar distante, nadie quiere decir algo raro. Yo veo, he visto la fila, ¿por qué hacen así? Se aglomeran, gente que deben tener otro nivel de conciencia. Me estoy refiriendo aquí cerca de la salida a Santo Domingo, en los supermercados. No tanto en el supermercado en la ciudad, que ha sido otro desastre, no por el supermercado, sino la misma gente. La gente debiera de estar a metros de distancia cada una y no lo están entendiendo. Siguen como Pedro por su casa. Entonces, señores, hasta dónde? Es prudente que la autoridad tenga control de estas informaciones. Porque me ha dado grima, si partimos de la información que tienen los cementerios al enterramiento de personas en un periodo determinado. Y creo que ciertamente la fuente más expedita en estos momentos, cuando no se te da a ti la información. Porque el cementerio sí sabe por qué recibe y cuántos reciben. Porque le llega allí la defunción. Espero en todo esto que hayan verdaderamente, que hay un verdadero control de la autoridad, de la realidad del virus en San Francisco de Macorís. Que de una vez y por todas la incertidumbre sea relegada por una verdadera información. Y que la gente cada vez más adquiera conciencia para convivir en esta realidad. Porque tenemos necesidades, tenemos que salir a comprar a la farmacia, tenemos que ir al supermercado. Pero al hacerlo, hacerlo con verdaderamente conciencia. Bueno, y nosotros queremos aprovechar para también sumarnos a la alegría que produce el hecho de que David ya salió de cuidados intensivos. Y está en sala de recuperación, lo que quiere decir que está en una franca recuperación precisamente. Así es que nos alegramos de eso. Bien, vamos a ver, Yerian, ¿qué hay de WhatsApp? ¿Cómo están los amigos y su feedback al programa? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Tenemos que, Yasmín, vamos a recordar la pregunta del día. Es si, si usted fue incluido en el programa Quédate en Casa, en este subsidio temporal del programa Quédate en Casa. Si usted fue incluido, si conoce a alguien que haya sido incluido. Entonces, Yasmín de San Francisco nos dice, yo no lo soy, o sea, no fue incluida. Pero sé de personas que tienen, que ya tienen la tarjeta de solidaridad y esos son los que están viendo o siendo beneficiados con el bono. Quédate en casa del gobierno. Bueno, Basilio Duarte dice, buenos días para ese gran equipo. No están diciendo la verdad. ¿Será que esconde? Bueno, que no están haciendo su trabajo, dice él. Ariel, de este sector Capacito, dice, quiero felicitar a mi hermano Jochi. Vamos a abrir la foto, muchachos. Mi hermano Jochi Cruz, por su cumpleaños. Éxito y bendiciones. Saludos muy especiales para nuestro amigo Jochi, Jochi Cruz, quien está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Éxitos, hermano. Tenemos que Angelina, de San Francisco de Macorí, dice, sí, ayer me registré y salí con el beneficio, solo falta ver si es cierto. Ella está mandando ahí el detalle. Dice, usted se encuentra incluido para recibir el subsidio temporal. Quédate en casa durante los meses de abril y mayo. Recibirá dos transferencias por mes. Atención a la gente, lean. Dos transferencias por mes. Cada día 8 y 20 del mes de abril, usted recibirá 2,500 pesos, que hace una suma total de 5,000 pesos durante el mes. Bueno, qué bueno que Angelina salió. Dice Kelvin Hernández. Buenos días, yo no tengo nada del gobierno, ni la tarjeta de solidaridad. Soy huérfano en ese aspecto. Bien. Frederick de San Francisco dice, no, y no conozco a nadie que le haya salido. Tenemos a Edu Viget de San Francisco de Macorí, dice, sí, soy beneficiada del programa. Ahí está Rosa de Pueblo Nuevo, dice, buenos días, ese equipo hermoso. Dios le bendiga, gracias. Tenemos a Yeras Rodríguez, que nos manda ahí un post. Dice, la verdad y la mentira. Bueno, ahí está, gracias a Yeras Rodríguez. El número que termina en 4928, dice, Yer Jan. Ayer fuimos al sepelio de Idalia. Esa es una señora que murió en la comunidad del aguacate en San Francisco. Y habían cuatro sepelios de sospecha de COVID en ese momento. Ahí está. Sergio Antonio de la organización Abreu en San Francisco dice, buenos días para todos. Ese equipo, que Dios me dé mucha salud a todos. Un besote grande para mi princesa Karina. Ese será Carolina. Sergio Antonio de San Francisco de Macorí. Saludos, Sergio Antonio. Margarita, desde Cotuí, dice, buenos días. Yo tengo dos hijos. Soy madre soltera, me registré 200 veces. Y Nananina, soy de Cotuí, dice ella. Héctor Cruz, de Jogobonito, dice, buenos días. Quiero hacer una sugerencia en el canal 14. Que pasen juegos grabados de Los Gigantes para disfrutar de los fanáticos. Si es posible, si pueden gestionar eso, lo vamos a agradecer. Y las pruebas y medicamentos de las que habla el ministro, ¿dónde están? Hasta yo la quisiera saber. ¿Dónde está todo eso? Jane Pimentel dice, de que piden 70 mil para traer a la doña Lucía. Son personas humildes. Eso es un abuso. Y el Estado y Salud Pública tienen, ¿cómo vinieron a buscarla? Traigan, no sé, ¿a qué se refiere? Esa señora murió donde. Pero ¿de dónde, Janey? ¿De dónde tienen que traerle a la señora? Porque 70 mil pesos. Ella falleció ¿dónde? En la capital. Y por último. Esa señora está en la capital, en el de Lara. Y falleció allá, ahí es de Pimentel. Y le están cobrando, no 70, le están cobrando 90 mil pesos para traerle a Pimentel. ¿Y por qué tanto cuarto? Aprovechándose. Pero ¿cómo va a ser? Hay que investigar eso, por eso no puede ser. Dice el número que termina en 6021. Por último, en este bloque, buenos días. Todo esto está pasando porque no hay respeto. No andamos, o andamos como chivos sin ley. Yo quisiera que ustedes, el toque de queda en Vista del Valle. Porque la policía pasa por la principal y nada más. La calle de empleo, Legario Tenares. Esto parece una pista. Las cinco esquinas, por aquí no hay toque de queda. Bueno, a la gente se le ha advertido, ¿verdad, Amado? Ya de ahí para allá, de ahí para allá. Hay un tema de responsabilidad ciudadana de cada quien. Claro. El toque de queda tiene un objetivo. Entonces, eso de que, ah, que la policía no viene, ¿no? Que el toque de queda es una responsabilidad de todos. Claro. Bueno, terminamos los WhatsApp. Sí, sí, así es. ¿Tú crees que la gente ya sigue pidiéndole de favor, que hay que accionar? No, 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 imposible. Tiene que ser por la mala. Este es un país que no entiende. El dominicano es un burro de la sierra. Y el burro de la sierra es a palo, es a palo, ¿te entiendes? Ya, ya, don Darío Oleaga, ya está con nosotros, está al aire. Habíamos prometido al principio del programa, cuando abrimos el programa, habíamos prometido una entrevista con este dirigente del área de productos lácteos de la República Dominicana, muy conocedor del tema, y un gran amigo nuestro. Buenos días, Darío. ¿Cómo te sientes, hermano? Sí, buenos días, buenos días a toda la familia Telenor. Buenos días, Darío. Buenos días, sobre todo de mañana. Buenos días, Darío. ¿Cuál es la situación, Darío, en el sector de lácteos, sobre todo el productor de queso? Sí, primero a Francis, por contacto con Pamela, y que a través de él, espero que haya sido interrumpido por parte de él, por parte de él, por parte de él. Amado, antes de continuar con la entrevista, me están diciendo el equipo de producción que a Darío, por favor, si se le hace posible colocar el teléfono en horizontal, sería más adecuado, por favor. El teléfono en horizontal, Darío, para que pueda llenar la pantalla. La rotación, tienes que poner lo que se enroló. Sí, pero es bueno que continuemos como estaba para no ir a crear una situación. Exacto. ¿Qué te parece? Bien. Póngalo como estaba. Déjalo como estaba, porque te está viendo torcido. Exacto, ahí seguimos trabajando. ¿Cuál es la situación, Darío, en torno a la pregunta que Francis le hacía? Sí, sí, bueno, mira, es conocido que en la República Dominicana el sector ganadero nos produce la leche de los ganaderos en la República Dominicana. También he sabido que la mayoría son pequeños productores. Son productores. Según el análisis, es de 40 a 30 litros la producción nacional promedio. Eso implica que el sector quesero, que anda en todas las provincias, en todos los municipios, es el encargado de comprar el 65% de la producción nacional, según datos del Conaleche, a finales del año pasado. Cada vez una vacación. Desde el año 2017, nuestra asociación, conjuntamente con el sector IDEOM, para hacer lo que llaman los convenios lácteos, que consisten en aquellos municipios que no tienen sistema UHT, o sea, leche de larga duración, de más de seis meses, nosotros le compramos esa leche, se la transformamos, la hacemos queso y se lo mandamos al convenio lácteo. En este caso, el último, participaron el Ejército Nacional, la Armada, los Knaipis, comedores económicos y plan social, que lo distribuye a donde ellos lo mandan, sobre todo, a masa pobre y hospitales. Entonces, ese programa también consiste en los industriales, se le compra un millón de litros de leche UHT para los mismos programas y empresas como Nestlé se le hacen partícipes con la compra de leche Carnation. Es un programa para comprar la leche nacional que queda en las vacaciones durante los años, los años pasados. ¿Qué ocurre ahora? No tenemos que ser científicos ni nadie de nosotros tener que ser economistas para entender de que ahora es lo mismo como si fueran unas vacaciones. Más corta o más larga, pero quizás con más problemas en la parte económica para todos. ¿Qué ha pasado? Hace 15 días, quien les habla, llamó al director ejecutivo del Conaleche, recibió una llamada a las 11 de la noche del día 22 del mes pasado del ministro Osmar Benítez 11 y 10 de la noche y me dijo que le mandara una carta vía a la asociación para tramitar un mini convenio lácteo. Un mini convenio lácteo consistía en una propuesta de nosotros que había hecho vía reunión por teléfono con la asociación de unos 15 millones de pesos que involucraba 117 mil libras y que involucraba más o menos unos 470 mil litros de leche que en ese momento se estaba ya presentando como lo que llamamos el buche de leche. Se tramitó a la alta instancia del de emergencia nacional, llámese Palacio Nacional y es la fecha todavía que este sábado en conversación de nuevo con con Arnaldo me dijo que había que tomar los medios sociales fíjate un funcionario al nivel de don Arnaldo me llama como miembro y presidente de la asociación de que cero de la República Dominicana para que presionemos a través de la prensa para ver si Palacio Nacional toma ya un no mínimo convenio si ya sino más ampliado porque el problema es que ayer me corrigen estábamos a 6 creo 7 ya uno ha perdido mucho el tiempo con este encierro a 6 a 6 Darío grandes empresas comenzaron a rebotar la leche ejemplo de la línea Nero Oeste llegaban a las empresas industriales unos perdón unos 70 mil litros de leche semanal una empresa grande de Puerto Plata estaba desviando unos 100 mil litros de leche y ganaderos en general ya estaban acopiando unos 75 mil litros de leche eso del día de ayer comenzó a contenerse es como si fuera la fuerza de un tsunami contenido en una pared de una presa que eso no se puede parar porque la leche de producción nacional sigue fluyendo ya en el día de ayer conversamos con Socorro perdón con Consuelo de Pradel con la gente del Sol el sábado estuvimos con Don Julito Jacín y una serie de personajes con contacto con Don Erick Rivero en contacto con las personas de ganadería y esto es lo que en el día de hoy estamos solicitando la leche de producción nacional lo único que la al día de hoy es transformarla en quesos tipo con tecnología holandés o como llamamos tipo de bola de eso que usted ven en los colmados para dársela a los planes oficiales el gobierno todavía al día de hoy ha hecho oídos sordos el ministro no está incluido señores oigan esto el ministro no está incluido en una comisión donde el mismo gobierno envía un mensaje de que no se puede parar la producción nacional donde el mismo gobierno el presidente Medina en sus visitas al campo en sus visitas semanales de visitas como llaman sorpresa el 95% es a la producción nacional ha incentivado la producción nacional que desde 2012 estábamos en 450 millones de litros hoy se está produciendo 800 millones de litros donde la leche en polvo que estaba en 32 mil toneladas hoy apenas se está trayendo 20 mil toneladas o sea el valor de la leche nacional está adquiriendo valor en el mercado de los quesos y en los mercados comerciales pero eso si en el día de hoy no hacemos este gran programa propuesto a las altas intanzas del gobierno Darío tengo informaciones mucho gusto Darío en escucharte y verte a la verdad que no te me pierdas así tengo informaciones que hay 10 millones de libra de pollos ahí que si no se usan pueden tener problemas y un millón 500 mil metros cuadrados de invernadero con producción también perdiéndose ¿por qué no se unen todo el sector agropecuario y buscan una salida definitiva a esto como responsabilidad de gobierno para librar y salvar la producción nacional? Mira una pregunta ya en el día de ayer usted sabe que personas como yo que están defendiendo una causa de la producción nacional que me llevo bien en todos los niveles en todos los ámbitos sociales de producción que me llevo bien con todos los partidos políticos no solamente ya he conversado con las altas instancias de los sectores agropecuarios del PRD también he consultado las altas instancias del sector agropecuario del PRD en el día de ayer no me he cansado y anoche hasta las 11 de la noche estuve conversando con mi hermano y amigo el hijo Jaque Cruz del sector agropecuario del PRM la conversación con don Arnaldo la conversación con el ministro mismo que me solicitó que le hiciera esa solicitud y llevarla a las altas instancias aquí lo que está faltando es como como un entendimiento de las altas instancias de que miren de que realmente lo que tú dices aquí no puede haber partidismo aquí lo que tenemos todos que buscarnos porque hay una cosa hay queseros que le venden a colmados y pulpería hay queseros que le venden a cafetería especialista en cafetería en quesitos tipo amarillo no pero hay queserías como la mía como la de la de Fabricio las harinas que le venden a restaurantes y pizzerías y están todos cerrados o sea es un problema de que como uno como director yo siempre tengo que ponerme adelante porque uno es que recibe las informaciones en mi caso yo he dejado de procesar 1500 litros diarios que gracias a Dios anduve rápido y se la esa leche se la he pasado a la Nestlé aquí en San Francisco de Macorí pero imagínate aquel que no tenga a donde canalizar esa producción hoy se la está dejando el ganadero y el ganadero se la está soltando los becerros los becerros en las ganaderías de leche no pueden absorber toda esa leche la mastitis va a venir a la vaca y también un problema de diarrea a los becerros o sea el problema fíjate como se va multiplicando técnicamente y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer en el día de hoy es unificar los consejos por último me llamé a Luis Ernesto Camilo y él canalizó a través del ministro Miguel Vargas para ver si le llega ya que lamento decirlo el ministro de agricultura parece que no tiene ese punch político para llegar a las instancias Darío en definitiva estaríamos hablando que se estaría en una posición de perderse de tener que tirar esa leche al río bueno mira vamos a hacerlo de una manera sencilla y que ustedes lo entiendan y los amigos televidentes por cada litro por cada cuatro litros de leche se hace en el programa normal que hacemos todos los años cuando los niños se van a la batalla en presión nosotros le compramos en 45 días un millón 500 mil litros de leche al sector y lo transformamos en queso y eso se va a los planes sociales ya en el día de hoy esto puede estar al día de hoy ya perdiéndose unos dos millones de leche dos millones de leche y se supone que hoy es lo que necesitamos alimentación claro y es muy fácil y le hemos puesto al gobierno la disponibilidad hay empresas que tienen disponible 40 furjones para que pongan en este caso por el volumen y esa es mi posición que le he mandado al ministro también el día de ayer y una carta a la alta instancia del gobierno que maneja la emergencia nacional de que pongan estratégicamente dos furjones de 40 pies en comedores económicos tengo que resaltar la disponibilidad desde hace 10 días que me abrió la puerta don Juan la antigua de aquí de San Francisco de Macoría administrador de comedores económicos pero él está a la espera también en el día de ayer conversé con doña Iris Guava y está esperando los furjones también el ejército nacional a través de don Arnaldo Gómez ahí en el 28 está esperando también los furjones la cuestión es disponibilidad tenemos los transportes nada más tenemos esperar la leche que nos la manden y nosotros transformarla en queso y este programa es muy bueno quiero decirle que nosotros no le facturamos directamente al estado nosotros le facturamos vía con la leche al banco agrícola y este paga y entonces la institución correspondiente le transfiera al banco agrícola o sea que esto es un dinero seguro porque también hay que decir que esto es un dinero que está tomado del dinero de todo que es de la seguridad social o sea el dinero está solamente como una pequeña voluntad yo no yo me estoy esta mañana me desvelé porque hasta dónde van a entender las altas instancias de lo que es el sistema agropecuario decía un político llamado en paz de cáncer Jacobo Maglúcar que en caso de no haber dinero los grandes economistas dicen que se puede pretender la maquinita de los inorgánicos se acuerdan de esa palabra porque lo único que se puede hacer es gastarlo en el sector agropecuario y eso es lo más rápido que devuelve ese dinero inorgánico y lavarlo inmediatamente como dinero positivo Casi se nos agota el tiempo ya de escuchar estas importantes instrucciones que usted nos está dando estas orientaciones un mensaje final sobre la situación que ustedes afrontan en estos momentos qué decirle qué mensaje dejarle a ese sector que de alguna forma lo está dejando en el aire si se quiere Mira realmente el llamado es como lo dijo mi hermano no politizar el tema un llamado a ustedes mismos como empresa que mañana vamos a seguir quizás dándole seguimiento a este problema que no es no es de nosotros Darío escúzame pero cuando cuando usted dice no politizar el tema ¿qué usted se refiere? si pudiera ser más específico en el caso mío tú sabes cuál es mi posición no usted usted creo que del partido aliado usted no del PRD no esperate un momentico ahí es donde yo no quería caer en esa pregunta tuya Wagner y me excusa que voy a ser muy importante contigo don Miguel Vargas Armadonado con el hijo Jaque Cruz que es una autoridad en el PRM para mí el político más fino que existe en República Dominicana o uno de los más finos que he estado en contacto con don Osiris Blanco con Jaque del Frente Agropecuario y también con las altas instancias del Frente Agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana es el conglomerado a favor de y por último también con don Arnaldo Gómez que ha sido un puntual desde Conaleche y con don Eris Rivero que también se puede ver en una parte opositora pero que ya no podemos vernos así sino en conjunto luchar por la ganadería de leche nacional y por lo que cero un punto final un punto final el gobierno mandó dos fases para uno acogerse estamos solicitando los que cero que nos están rechazando aquellos que nos hemos acogido entonces estamos solicitando que se vayan a través de la solicitud por la fase dos porque también el Ministerio de Trabajo no entiende que las cafeterías cierran y que también el que cero que es especialista en vender en cafetería hay que acogerlo en la fase de ayuda con sus empleados porque están cerradas las pizzerías y los restaurantes ese otro problema lo podemos ver en el día de mañana porque ya vamos a escribirle hoy a la Secretaría del Trabajo para ver qué posición nos dan frente a este problema también del sector bueno gracias a Darío Leaga por la participación en nuestro programa de mañana y la explicación real del problema de la gente que fabrica queso la gente que trabaja el tema de la leche el tema agropecuario relacionado con la leche así que gracias Darío este programa está a la orden para cualquier otra intervención en el futuro que tú requieras para aclarar o explicar cualquier situación con estas cuestiones que estamos viviendo en este momento muy agradecido por tu participación y es Jan si vas a decir algo no tenemos aquí unas cuantas personas muchísimas que nos están escribiendo a través de whatsapp vamos a leerlo antes de pasar con el tema llamado y es y Nelson de este pueblo nuevo en San Francisco nos escribe y dice buen día qué va a pasar con los bancos pues habemos personas o hay personas que no tenemos la tarjeta y los cajeros no funcionan atención a los bancos por Dios por lo menos los cajeros ponganlo a funcionar porque así si es un lío no, no pero los cajeros funcionan los cajeros como los cajeros los cajeros automáticos que la mayoría están vacías no están funcionando no están funcionando la gente que ha ido no están funcionando los cajeros entonces la gente se está quejando Pedro Cuello de Estelas Coasum en San Francisco dice ¿por qué será que el gobierno no acepta la ayuda de la oposición? todo lo que aparezca es útil señores el gobierno el pueblo se lo va a cobrar ahí está Mariela desde La Joya en San Francisco dice buenos días ¿cómo están? y nuestro amigo Siquio y Vladimir ¿cómo siguen? bueno Siquio déjenme darla ya la dio Telenor la primicia Siquio dio negativo el coronavirus luego de haber dado positivo y de durar un tiempo en cuarentena igual que Vladimir aún no se ha hecho la prueba para ver si está negativo pero está en aislamiento en perfecto estado de salud el alcalde Alex Tía también dio dio negativo a la prueba del coronavirus luego de haber dado positivo y duró 21 días en cuarentena y resulta que ahora ya es negativo hay que preguntarle a ellos entonces cuál es la clave el número que termina en 88 y 63 claro para que la gente siga ese trayecto y quiero escúchame amado ahí a propósito felicitar a Siquio NG de las Rosas porque fíjense que Siquio todo el mundo sabe que es diabético ¿verdad? pero Siquio tiene una disciplina de alimentación y de vida que le permite y que le permitió en este caso salir librado de esta situación y por eso es tan importante señores escuchen la disciplina es muy importante a la hora de usted alimentarse si usted es diabético y aunque no lo sea aliméntese de manera saludable miren a Siquio es un gran ejemplo el número que termina en 88 y 63 dice buen día que alguien de ustedes me diga de la salud de Vladi por favor acabamos de decir que está en perfecto estado de salud en aislamiento en su hogar aquí en Denari han fallecido más de 8 personas con síntomas de COVID y todavía según ellos no hay ningún fallecido contagiado en Denari y entonces atención colegio médico Telma de Aguayo nos manda ahí una postal gracias Telma Janet Durán desde San Francisco dice buenos días conozco muchas personas que no fueron incluidos y tampoco no tienen tarjeta gracias se refiere al plan de quédate en casa y Jerosagna desde el aguacate dice saludos saludo para Tijerosagna Willy por último en este bloque nos manda aquí un pasaje de la Biblia gracias hermano Willy por esa postal adelante amado Carolina bien vamos en este momento agradecer a la gente que nos escribe que continúe haciéndolo y pasamos con nuestro compañero amado José Rosa que nos trae hoy amado bueno buenos días para todos ustedes bueno buenos días para todos ustedes a los amigos televidentes a los que están en internet a los que están acá y los que están fuera del territorio de la República Dominicana miren yo quisiera que le sacaran un poquito de punta al tema este de la información acerca de los afectados del coronavirus los fallecidos los recuperados y la presentación diaria que hace el ministro de salud pública yo pienso que hay que verlo desapasionadamente yo pienso que hay que verlo sin matices porque si lo vemos con matices pudiéramos pecar de equivocarnos y de acusar cosas y a personas que quizás no tengan realmente la culpa de lo que está ocurriendo fíjense yo pienso que el pueblo la ciudadanía completa desde el punto de vista legal está en su derecho de exigir y de pedir información fidedigna información clara y completa ¿por qué? bueno porque es un derecho fundamental el derecho a la información a todo tipo de información pero también por otro lado está la obligación del Estado de equilibrar la información en el sentido de en una situación como la que nosotros nos encontramos a nivel mundial y la República Dominicana no es ajena a esa situación tú debes de saber cómo tú llevas la información y voy a decir por qué escuché a Fulvio hacer una comparación de la sociedad dominicana con otras sociedades decía bueno pero en otros países han dicho son tantos son tantos miles los muertos son tantos miles los infectados y lo dicen sin problema sí pero pero tú tienes estás hablando de sociedades en las cuales tiene una población una gente con un nivel de formación que permite recibir esa información sin desgarrar de la vestidura sin comenzar a buscar culpables sin comenzar a acusar a nadie entonces eso hay que tomarlo en cuenta hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta la idiosincrasia del pueblo dominicano hay que tomar en cuenta que nosotros no confiamos en nuestras propias autoridades a pesar de que la elegimos cada cuatro años yo pienso que cada cuatro años lo que hacemos es una especie de laboratorio probamos a ver cómo es este y entonces comienzan luego las quejas y eso pasa mira lo que pasó con Alegría fue un fenómeno de popularidad y qué pasó al poco tiempo comenzó a ser satanizado no vamos a entrar en detalle de por qué fue satanizado si tenía si él se compró esa satanización o no sino solamente pongo el ejemplo para que se vea no estamos en una sociedad que esté dispuesta a aceptar que aquí hay tantos cientos de muertos por esto porque la gente la gente va a a analizar va a recibir esa información de una manera que pudiera ser peligrosa para la sanidad del resto de la República Dominicana yo le voy a decir una cosa cuando se comenzó a hablar de la entrega de la tarjeta solidaridad para fines de aumentar para fines de aquellos que no las tienen que las recibieran para poder tener el subsidio durante esta situación especial por la que atravesamos ustedes vieron la cantidad de gente que estuvieron en la capital en la plaza ustedes vieron lo que se armó en ese momento que obligó obligó al Estado a decirle no, no, se la vamos a llevar a la casa para evitar el contagio señores este es un país de gente que tiene muy poco sentido común o ningún sentido común y yo pienso que aunque no estoy justificando al ministro pero sí yo pienso que debe de equilibrarse la forma en que nosotros vemos los acontecimientos en este momento debe equilibrarse y debemos quitarle cualquier tinte de color partidario ¿por qué? porque no estamos en un momento en que eso tenga ninguna importancia ni ningún valor el asunto del tinte político pero sí debemos analizarlo por ejemplo ¿qué criterio tiene Kequi para decirle al ministro mire aquí falleció fulano de esto y aquello no hay una prueba él tiene razón si no tengo la prueba yo no puedo decir que murió de eso ahora esa es la verdad probablemente no sea esa la verdad probablemente no sea esa la verdad y probablemente ustedes tengan razón sobre todo Fulvio que fue uno de los que planteó el tema en su momento quizás ustedes tengan razón pero indudablemente que desde el punto de vista científico la ciencia no puede partir de ligero ni tampoco puede partir de que me dijeron ahora Kequi y cualquiera de nosotros que somos comunicadores y algunos periodistas en funciones pues indudablemente que podemos especular pero la ciencia no puede ni debe especular además esa es una información que hay que saberla llevar a la ciudadanía para evitar una situación mucho más grave aquí hay gente aquí hay gente que está diciendo y ustedes lo ven por ahí en las redes sociales que los que hay que salir a saquear negocios ustedes se imaginan una situación de esa naturaleza que haría la policía de este país que haría la guardia de este país si pasara eso y a propósito de todo esa es una preocupación dime Yerian gente que se pasaron 15 días haciendo denuncias porque lo tenían en un centro de de aislamiento e inmediatamente lo mandaron para su casa se olvidaron la denuncia y borraron todos los videos así es entonces yo pienso que hay que ser un poquito empático con lo que está pasando yo no estoy vuelvo y repito yo no estoy justificando al ministro pero tampoco le estoy diciendo a ustedes hay que callarse y dejar que la información fluya como el estado quiera lo que hay es que verlo en su justa dimensión lo que hay es que verlo en un verdadero equilibrio o sea que es mejor cumplir a cabalidad con la obligación que tiene el estado de dar la de dar la información porque la ciudadanía tiene el derecho a la información es preferible eso aunque ocurra un acontecimiento que luego tengamos que lamentar vamos a someter eso a una balanza y es lo que es lo que yo quisiera que discutiéramos en este momento o en este espacio que más Amado mira Amado Amado mira Amado los datos que yo di los datos que yo di los datos que yo di fueron de una investigación seria sin apasionamiento pero ¿quién la hizo Julio también? la hice yo responsablemente sin apasionamiento a ti yo te creo porque desde el principio no estoy de acuerdo primero para nosotros combatir una pandemia un virus desconocido no estamos preparados simplemente nadie nadie aquí en República Dominicana puede aparecer uno excepciones y para eso se necesitan conocer todas las verdades no se puede enmascarar realidades porque eso crea suspicacia eso crea rumores eso crea inquietud en toda la población cada vez que se muere uno en un barrio o muere otro allí o muere un familiar que lo tenían ahí padeciendo todos los síntomas semanas entonces yo creo mi modo de ver que es más prudente tratar estos casos con las verdades y no tratar de sacarle ventaja porque es lo que yo he visto que desde el gobierno le han querido sacar ventaja a esto y no se puede si están manejando mal la cosa que empiecen a corregir que empiecen a ser más eficientes ¿cómo es posible que en San Francisco de Macorís todavía hoy no haya pruebas no haya pruebas todavía hoy y dijo la directora provincial o regional no sé que ya había una unidad que iba a entrar en el próximo día y todavía no ha entrado entonces señores tenemos que ser más responsables con el pueblo y una de las cosas es la información verídica ¿de qué vale que digan lo que están diciendo si el pueblo está viendo y sintiendo y viviendo otras cosas eso es todo bueno mira amado el nivel de tensión que esto genera es muy alto yo la verdad que estoy preocupado porque esto nos coloca en un estado de mayor incertidumbre cuando no tenemos entonces una verdad absoluta de lo que está pasando y hasta dónde el ministerio de salud tiene el control para estos fines la población de cierta forma aunque haya necesidad de información tiene que estar regulada la información no puede porque va a ser peor y te voy a decir algo si no asume el ministerio de salud y el estado el control real de estos asuntos en poco tiempo no tendremos más que que lidereando a quienes no deben de liderear esto porque no nos están dando vías de uno entender qué se está haciendo cuando hablamos de San Francisco de Macorís si se está acorralando hacia un sector del virus y que ya de los demás sectores no aparezcan casos eso nadie nos lo está garantizando es decir que esa labor de control del virus no se está viendo actuar nos estamos diluyendo en ver eso de que además es irresponsable que a esta fecha no hayan pruebas recuerden que lo he dicho desde el principio mi plan desde que hablé de que había que tener un lugar donde llevar se habló de se hizo aguayo peligroso e irresponsable peligroso e irresponsable eso que tú acabas de decir que no haya prueba a esta altura del juego que no haya prueba se ha dejado a la suerte y a los médicos la tensión primaria de estas personas que finalmente mueren quizás precisamente porque no se esté haciendo el procedimiento correcto Amado hemos llegado a la parte final de tus preguntas o cuestionantes sobre este tema si tiene algo más bueno no no absolutamente agarre usted la batuta a menos que ya no tenga algo que decir vamos a vamos a ver qué nos dicen los amigos de Uruguay adelante tenemos cientos de mensajes mercedita bernán desde san francisco dice buenos días cómo están dándole gracias a dios que estamos vivos no soy beneficiada y conozco conozco muchos que no gracias se refiere al que salió y no en el plan quédate en casa dice que no que no salió leonardo de la cruz dice buenos días equipo de información e instrucción para el pueblo para que el pueblo tome conciencia en el día de ayer a las 2.30 de la tarde pude ver cómo están trabajando el personal del cementerio las mercedes a mano pelada pero lo preocupante es el desorden que hay donde sacan los ataúdes y los tiran donde quiera obstruyendo el espacio de otras pobres mira la foto en sí enseñan la foto que la gente vea atención a las tías que me dicen me va a excusar mi amigo Alex que me dicen que Alex para Alex el comunicador está bien pero que el alcalde no alguien por favor que me explique esa vaina no sé si me di a entender miren miren esto afuera miren miren eso afuera del cementerio no puede ser Alex tenemos tenemos que hacer caramba seguimos gracias a Leonardo Castillo desde Vista del Valle nos dice disculpen la segunda temporada de cuarentena se hace con los mismos personajes porque tengo problemas con parte del elenco como así se le quieren ir de la casa ya se cansaron ah bueno Castillo Castillo dice William y Ureña de 60 las caobas no no fue incluida pero si conozco a alguien pero también hay muchas personas que no le ha salido entren señores nosotros le compartimos vía whatsapp el link entre a www.mequedoencasa.gov.com a ver si usted salió Yolanda de Pizacostura dice buenos días de mañana Yayan y el gallo que no ha cantado lo tenemos silenciado el gallo le pusimos una mordaza Manuel desde el atoribio Camilo en San Francisco dice Javier el sábado estaba bebiendo casi todo como así a ver el sábado el domingo estaba bebiendo y casi todos los colmados no entiendo el domingo pasé por la ribera y casi todos los formatos o los colmados estaban bebiendo en el frente ahí bueno y Ramón Batista desde Samaná ay no 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 hagas esa vaina Ramón mira lo que nos manda Ramón muy buenos días saludos de Samaná muchas gracias por mantenernos orientados con Dios delante desde que pase esto están invitados a comer pescado con coco entonces nos manda ahí atención hermano es Ramón Batista de Samaná abajo para que la gente ve el pescado que nos mandaron desde Samaná echándonos a Ramón Batista que se prepare abajo abajo hermano Ramón Batista abajo la persona que está anterior está perdido el máster míralo ahí el pescado ay qué pescado echándonos a Samaná pero está bien Ramón todo pasa nosotros no le empatamos que uno no se atreva a comprar el pescado en el supermercado porque no sabe cómo está la pesca quién sabe de cuánto caramba es Ramón Flores desde Vistal Valle nos envía y dice una postal el señor ama los esfuerzos porque los esfuerzos traen recompensa muy buenos días y bendiciones a todos familia lo mejor está por venir dice adelante amado si como no gracias y gracias a los amigos televidentes que nos mantienen siempre mantienen siempre el feedback con nosotros nos informan de las cosas que pasan allá afuera bueno y ahora llega el momento de escuchar a Francis Rodríguez en su comentario adelante Francis buenos días buenos días bueno equipo buenos días a todos la verdad que que en estos momentos de de dolor y de tristeza he recibido el el apoyo de nuestra familia ha recibido el apoyo de tanta gente a quienes queremos seguir agradeciendo tuve casualmente estaba leyendo de ayer un algo que mandó Lister desde Costa Rica Guatemala no no en Costa Rica él es el embajador dominicano en Costa Rica y le agradecemos y le agradecemos toda esa deferencia y todo ese trato hacia nuestra madre y nuestra familia agradezco a todos porque cada momento recibo más y más la gente se solidariza con nosotros miren la justicia dominicana luego de la emergencia también adaptó todo el sistema a estos momentos incluyendo el uso de esta tecnología de videoconferencia para llevar a cabo las audiencias penales aquí en instrucción el departamento de instrucción o la atención permanente sigue trabajando y es importante que también la procuraduría haya copiado haya hecho lo propio en una serie de resoluciones entre ellas la de la prisión domiciliaria la prisión preventiva domiciliaria en razón de que no se debe cargar los pocos espacios que se tienen en las cárceles preventivas que no tenemos mucho y eso es importante y la clase jurídica debe saberlo y debe saber también la sociedad que no que dentro de este proceso aunque vemos que se está delinquiendo menos pero no ha dejado de existir algunos que otros desaprensivos que andan atracando en estos momentos a delivery y a personas que andan en la calle por necesidad eso es grave y es la otra cara de la moneda de lo que cohabita en esta realidad que estamos viviendo de coronavirus y es también un humano el ver unos videos que estuve viendo por ducto de amigos en sus casas que captaron un momento de delivery que iban a llegar a llevarle algunos efectos que habían pedido por delivery y el pobre muchacho frente a la casa ya casi entregar atracado en un carro sonata gris y 20 gris espero que las autoridades tomen carta en el asunto hay como una olla ahí ¿verdad? se ha activado una olla mira que interesante y es depresión sí, sí sin gracia depresión no es una tetera de de salud ah, sí de salud a Vianel salud ya lo recibe entonces a todo esto desde nuestra posición de nuestra casa creer que aún hay personas que dentro del dolor la desesperanza con que se está viviendo salgan a hacer actividades delictivas y hay que mandar un mensaje la autoridad está activa y pueden ser juzgados hechos presos y lograrse condena no se jueguen con eso la justicia está actuando la justicia está activa vuelvo y repito ahora falta que las autoridades de persecución del delito hagan lo propio ya que son unos inhumanos desaprensivos de por sí los que andan haciendo diablura hay que ponerle freno en este en esta coyuntura y esta coyuntura nos debe servir para reflexionar porque vamos a hemos cambiado totalmente de forma de ver la vida y quizás nos estamos dando cuenta que muchos afanes de nuestros días de cada día no eran tal cual como lo veíamos o como nosotros lo hacíamos en agitación yo sé que él nos va a enseñar esto a a bajarle un poquito un grado al día 10 y a percibir más y a estar más unido y con respecto a lo que esperamos como sociedad de las autoridades es de que haya una reacción contundente de control vuelvo y repito de control del 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 problema de que verdaderamente tengamos por satisfacción de que nosotros tenemos vigilado y aislado el foco de de infectación y que con por mí a eso nosotros poder o habitar hasta tanto lo erradiquemos y que la vida vuelva a la normalidad que la vida vaya a la a la normalidad ese debe ser el objetivo pero falta la voluntad y la decisión de una autoridad que es la que tiene la responsabilidad y es de quien esperamos esas respuestas y que ya no nos hablen no nos hablen de 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 compañeros tibios San Francisco requiere de las pruebas San Francisco requiere de las pruebas a quien vamos a reclamar a quien vamos a exigir para poder alcanzar un nivel un nivel de satisfacción y de vía o de luz hacia donde vamos de lo contrario tendríamos que esperar una reposición de plazo de cuarentena y pasarnos la cuarentena porque no veo en estas circunstancias un mecanismo de control a la enfermedad viable confiable para poder nosotros decir que avanzamos y que hemos logrado superar la crisis gracias bien gracias a Francis tiene algún comentario no 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 tenemos aquí muchos mensajes de whatsapp bueno yo quiero antes de que tú pases a los comentarios si Fulvio no tiene nada que agregar tiene algo que agregar Fulvio está muteado Fulvio Fulvio está muteado quítale mute al micrófono ok ok estaba muteado por el gallo si si como no yo recibí una denuncia muy delicada muy delicada que de las pocas pruebas que llegan aquí a San Francisco de Macorís diariamente se la llevan a Cotui esa denuncia hay que investigarla hay que investigarla a profundidad porque también es delicada hay que ver de dónde viene y hay que ver si realmente hay algún mecanismo probatorio que pudiera por lo menos indiciario que pudiera indicar que puede ser que esté pasando eso yo quiero aprovechar el comentario de Francis para decir que hay un instructivo para todos nuestros colegas abogados bueno y para todo el público porque es de interés general hay un instructivo de la Procuraduría General de la República mediante la cual se instruye a fiscales y procuradores de corte para que soliciten un cambio de moralidad para aquellas personas que tengan más de 60 años de edad y que estén cumpliendo prisión preventiva y puede ser también para personas que no hayan llegado a esa edad pero que tengan alguna condición física alguna enfermedad que pudiera ser peligrosa frente a la pandemia del COVID-19 pero tiene que ser no es un simple certificado médico de que yo sufro de esto o de aquello sino que eso implica que debe de haber algún estudio previo a la pandemia previo al momento en que todo esto comenzó que indique que esa persona sufre de esta condición de salud porque ahorita comienza a estar certificado médico la resolución por eso fue que me quedé un poco en espera que la colocaron pero no pero muy bien ok ok perfecto entonces ese es el instructivo del Procurador General de la República 60 años de edad se pueden cambiar la modalidad por 60 días de prisión preventiva a prisión domiciliaria eso es para evitar que tu condición de edad pueda afectarse en caso de que alguien se infecte o lo pudiera infectar también puede ser personas que no hayan llegado a los 60 años pero que tengan previamente comprobada una condición de salud que pudiera ser peligrosa entonces se cambia la modalidad a prisión domiciliaria tenemos una llamadita en la línea Amado con tu bueno adelante sí 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 dale dale adiós buenos días adelante adelante yo quería hacer una pequeña preguntita ¿por qué este señor politiza tanto Julio todo lo que llega todo lo que él tiene que ver que estamos en una situación que no hay que está con esta politiquería todo está mal nada está bien que deje eso que habrá tiempo para eso que se enfoca las cosas que nos están sucediendo ahora ¿a quién él se refiere? a Fulvio está haciendo la crítica a Fulvio dice porque Fulvio lo politiza hay que decirle adelante Fulvio tiene no no yo quiero yo quiero antes de que Fulvio yo quiero antes de que Fulvio intervenga decir lo siguiente durante el tiempo que tengo en este programa de mañana he notado que una de las uno bueno todos nosotros lo somos quizás en su momento perdemos algún tipo de cordura ¿verdad? y producto del tema pero una de las personas más equilibradas en el manejo de la política y no política de los temas es Fulvio yo pienso que el amigo ha analizado mucho más allá aquí lo que se ha hablado es de cosas que están pasando que no han sido solamente planteadas por Fulvio sino que le han corroborado Francis ha corroborado Yerian en algún momento he corroborado yo y también Carolina lo que quiere decir que el amigo no tiene razón se critica lo que hay que criticar Carolina te manda decir Ramón Batista ahorita que el pescado que él mandó de esta semana a la foto que lo pesca él mismo o sea que el pescado que nosotros nos vamos a comer ayer en Samaná no es ese sí ese yo sé que sí yo digo es aquí gracias Ramón Batista aquí no hay playa pero gracias iremos para allá comer pescado con coca la cena se puede modificar por un almuerzo en playa de Samaná bueno sale cara ahí vamos señores vamos señores a lo guasar que les parece y tenemos bravo que Yayan alquile una una caribetur bueno Francis Polanco este Conérico Estados Unidos dice que no que no fue incluido pero que no conoce a nadie es difícil Francis que usted en Conérico se haya incluido en un plan ¿verdad? caramba ¿qué es esto? Glenny de Guzmán de La Caperuza 2 dice buenos días pero tanto dinero que han donado y no pueden pagarle a una ambulancia para traer a esa señora Pimentel ¿quién se estará embolsillando ese dinero como siempre? caramba momón de Hermanas Mirabal en San Francisco dice buen día no lo soy ni cerca he visto un beneficiario se refieren al plan quédate en casa Margarita de este Cotuí dice y usted es Francis o quien vivía en San Francisco por 7 años bueno es una persona que es bueno decirle a la gente que cuando nos escriben por primera vez nosotros les preguntamos su nombre para archivarlo si ustedes se dan cuenta aparecen los nombres de la gente que nos escribe eso es para archivarlo gracias a Margarita desde Cotuí Dominga Mendoza desde Las Cuásuma dice que no que no es beneficiada bueno Amado nos mandó aquí un video Amado de una reunión que hubo ayer en la gobernación es un video es un video donde se demuestra un equipo que acaba de conformarse en la aquí en San Francisco de Macorí donde está la diputada Miledín Núñez el representante del gobernador defensa civil bueno todo sí más o menos el Cotuí porque lamentablemente nosotros no tenemos nuestras autoridades designadas están todas fuera de fuera de servicio el gobernador salud pública el síndico bueno realmente en relación a eso Amado ahí se determinó clausurar todos los balnearios de toda la región por no decir del país porque eso le pertenece a la provincia de Duarte todos los balnearios playas y ríos inclusive piscina al aire libre todo clausurado bueno habrá que sugerirle a la gente que vaya boba porque en boba hay una situación tremenda según lo que me cuentan la gente se ha ido para allá creyendo que el virus no le va a llegar pero ellos ellos son quienes ellos son quienes lo llevan y hay gente amaneciendo en casa de campaña y haciendo ellos están disfrutando de Super Semana Santa Exactamente Super Mega Semana Santa porque ya tienen días porque la verdad para que tú que esta es la mejor oportunidad que tenemos para hacerlo llevar por primera vez en nuestras vidas una Semana Santa acorde con el paso de Jesús en la tierra y su pasión y muerte y resurrección nosotros debemos de procurar eso Mira Amado perdón esa reunión que se hizo en la gobernación le doy gracias a Inoa de la defensa civil que me invitó particularmente yo no quise ir ¿por qué? porque ese edificio hay que desinfectar hay que evitar las reuniones en lugares cerrados y tomar las debidas precauciones dispensadores de manita limpia mascarillas guantes distancia social y todo y para que tú veas cómo manejamos la situación que un personal diestro inteligente que ha trabajado en mitigación de desastres digo yo se le fue un poquito la mano en ese tipo de reunión bien el número que termina en 6021 ¿verdad? para seguir con los basados dice que en la Olegalia Tenares parece una pista eso es en Vista del Valle en la cancha siempre hay personas jugando que no es justo dice esa persona con la situación que está pasando el pueblo caramba Ricardo Ortega desde Madeja San Francisco dice buenos días bendiciones para todos Yan Yan aquí Madeja esperamos la ración alimenticia pero por Dios tengo aquí varias que lo voy a decir ahorita los lugares donde dice la gente que no ha pasado la ayuda por Dios vamos a ayudar a la gente gobierno vamos a ver María Delgado desde Los Jardines por último en este bloque dice el decir que a quien le está saliendo la gente tiene una tarjeta y para Los Jardines para acá primera etapa no ha llegado ni el diablo ni el diablo dice Santísimo en la viuda señores tanto que hablan y tú esos millones que donó el grupo dice que lo hicieron ustedes no han vuelto a mencionar eso que le hicieron que aquí nos está que fue que donó los millones el grupo RIC sí bueno miren donó 50 millones hace unos días pero yo no no estuve participando del programa envié la comunicación donde el grupo RIC y un grupo de sus empresas y a través del consejo económico y social estaría llevando esos recursos a la lucha contra el COVID en San Francisco de Macorís son 50 millones de pesos el grupo RIC siempre a la vanguardia y sobre todo en los temas de su pueblo hace una buena una buena participación hay que aclarar que el 50% de esos recursos van a directamente a las autoridades pero hay el otro 50% administrado por el grupo de las empresas RIC para cosas específicas bien entonces por último en este grupo Marta Vázquez de San Francisco dice buenos días mandé un video cuando puedan pasenlo información de San Vicente de Paul vamos a ver muchachos Marta Vázquez abajo vamos a ver el video podemos escucharlo bueno no sé si se escucha buenas noches mi nombre es Katherine Hernández este video que estoy haciendo ahora es para que el sector salud se entere de la situación que está sucediendo en San Francisco de Macorís y no porque me le estén contando sino porque le estoy viviendo con mi papá que presenta síntomas de coronavirus más aún no es positivo porque llevo seis días esperando por la unidad especializada para que le practiquen la prueba y esta es fecha que aún no han aparecido llamo al 911 para que por favor lo trasladen y ellos me dan la información de que ellos no están autorizados para mover un paciente con síntomas del virus una locura esa esa y no le tomen ni la presión porque ellos lo que dicen es que no tienen como desinfectar ni siquiera el tensiómetro ahora mi pregunta es la siguiente entonces para qué vienen para que el gobierno los tienen prestando un servicio a donde ni siquiera el servicio lo están dando yo tuve que trasladar a mi papá por mi propia cuenta al hospital San Vicente ahora qué sucede en el hospital San Vicente con mucha amabilidad te reciben al paciente pero de la puerta para adentro no están siendo medicados yo dejé a mi papá ayer en una situación donde no necesitaba oxígeno en el día de hoy estaba complicado porque desde que lo dejé ayer presentando neumonía no estaba siendo medicado dicho por él mismo y tengo pruebas de eso porque bueno miren ahí yo quiero terminar este video porque es que se hace un poquito complicado hay muchas denuncias que han salido del hospital San Vicente de Paul de gente que dice no me están medicando no me están ella dice que le pusieron oxígeno que no lo necesitaba pero se lo pusieron entonces inmediatamente y que me puse a la joven ojalá pudiera comunicarse con nosotros inmediatamente nos está diciendo que hay una contradicción si le pusieron oxígeno lo están medicando y nosotros tenemos gente en el hospital que están ingresados que estamos en contacto con ellos de manera diaria y nos dicen que si lo están atendiendo de manera adecuada de manera que tampoco podemos nosotros venir a decir cosas que quizás no tenemos cómo sustentarlas realmente se pueden comunicar la gente que tenga familiar en el hospital que se comunique con ellos que a ellos que den la información pero no es cierto que una gente tenga un hospital y que no lo estén medicando yo tengo varias personas internas en el hospital San Vicente y el trato que me dicen incluyendo una persona que trabaja en Telenor me dicen que lo están atendiendo muy bien de hecho se quejan de tanta sangre que le sacan y de todos los medicamentos que le ponen constantemente hay que tener cuidado con eso precisamente quizás en parte es donde yo estoy de acuerdo con la regulación de la información y por eso hay que tener cuidado ahora algo sí a mí me preocupa es que no hay como coordinación y es cierto lo que ella dice tú llamas al 911 llama al 462 y nadie tiene respuesta y te mandan a hacer cosas señores cuando se toma la llamada deben darle seguimiento ya a partir de ahí y son ellos los que deben canalizar la responsabilidad de indicarle correctamente hacia dónde dirigirse y otra cosa Francis que yo he podido confirmar con pacientes de allá mismo y otro personal que las pruebas no la están haciendo en el hospital no la están haciendo entonces el paciente lamentablemente hay pacientes que mueren neumonía insuficiencia respiratoria y así lo saco quiero saludar a a Cucho del grupo que está en sintonía y a toda su familia espero que esté todo bien adelante amado cómo no vámonos vámonos entonces qué nos queda bueno vámonos a una pausa comercial que tengo antes de verte bar carolina nos informa producción ok pues vamos con carolina y después la pausa yo soy un hombre flexible carolina bueno adelante es tu turno para que nos diga qué nos tiene con relación a la mascarilla buenos días a todo el que está con nosotros en este momento gracias por hacer parte de su mañana con todo el equipo y resaltar siempre detrás de cada uno de nosotros que ustedes ven un gran personal un gran equipo de producción haciendo que esto pueda llegar de la mejor forma a cada uno de sus hogares queremos seguir abordando lógicamente el tema del momento el que nos compete a todo no podemos dejar de lado la realidad que tenemos quiero antes de el amigo televidente que llamaba no en defensa directamente a furvio la gente inmediatamente dice ah no que están politizando el tema que no es momento para politizar pero todo se trata de política porque las medidas aún sean de salud son medidas o iniciativas de los políticos o de quienes nos dirigen o sea no podemos desligar una cosa de otra señores no podemos o debemos de ir cambiando ese pensamiento ah que el principal asunto ahora es la salud olvidémonos de la política pero por dios va todo de la mano o sea no se puede desvincular una de otra pero viniendo al tema que quiero tratar y llamar la atención de toda la ciudadanía de las autoridades de hecho el ministro de salud ayer hacía referencia a esta situación tan delicada la venta la venta de mascarillas en las calles la venta de gel en las calles qué nivel de supervisión hay con esto qué nivel de garantía hay cuando usted compra una mascarilla de tela donde se ha demostrado que esto no cubre absolutamente para usted protegerse del coronavirus ese es uno de los aspectos no te protege el otro aspecto es el nivel de contaminación que puede tener una mascarilla o un paquete de mascarilla como vemos esos ciudadanos y otros que lo vemos aquí en San Francisco y en diferentes puntos del país señores vendiendo al aire libre ustedes se pueden imaginar olvidémonos del COVID en situaciones normales lo contaminado que estaría eso sencillamente por el hecho de ponerle la mano de que la gente la toca de toda la contaminación ambiental y en una situación tan delicada sanitaria que nosotros estamos viviendo tener gente en el mercado informal que da pena porque es una manera de buscarse la vida de sostener su familia como decía uno que la policía se lo llevaba decía yo tengo cinco o seis muchachos quien me lo va a mantener él alegaba esto mire ese señor eso es un video que se ve vamos a parar el señor ese es un video que fue subido a la plataforma digital de somos pueblo en el día de ayer solo quise le hice captura la imagen este amigo este don este señor está recogiendo mascarillas de un basurero de un basurero míralo ahí o sea que es lo que te dice el hecho de que una persona esté recogiendo mascarillas en un basurero o sea no es para encuadrarla en sus casas o sea se supone y hemos visto otras denuncias que se están haciendo de gente que está recogiendo las mascarillas para luego venderlas esto es un crimen y debe de ser penalizado y no componerlos a barrer estamos hablando de un ataque directo a la sanidad a la salubridad de cada uno de los dominicanos bien tenemos la situación de que el ministro de salud dice bueno vamos a investigar que nos den las denuncias en la avenida libertad aquí en san francisco de macorís hay gente vendiendo mascarilla hay dos o tres personas ahí sin guantes sin mascarilla tampoco y se ponen a vender esas mascarillas y tú dices y lo increíble de esto es que la gente la compra señores y se la pone en la calle la compra alrededor de 100 pesos es que anda el precio y se le engancha y tú dices pero por dios que es lo que está haciendo el amigo te pasa la mascarilla con la mano y usted viene y se la pone o sea aparte del nivel de educación que tenemos que vemos que quienes hacen eso están muy poco educados con este tema con lo que conlleva con la fácil propagación o contagio que podemos obtener la manera tan fácil de obtenerlo o sea aparentemente no saben nada de esto por otro lado debiéramos nosotros ya estas denuncias no tienen dos días ni un día como ayer o antes de ayer me parece que era que el ministro hablaba en ese sentido de que se iban a sancionar a las personas que estuvieran haciendo este tipo de negocios ilícito totalmente o sea esas personas no tienen la posibilidad de ofrecer un producto terminado para garantizar que la gente no se contagie que la gente o antes de ayer o antes de ayer o antes de ayer o antes de ayer o antes de ayer